El cáncer es la primera causa de muerte entre los peruanos. El diagnóstico preventivo y temprano reduce la mortalidad. Cáncer de próstata. Es el más frecuente en varones de 55 años a más. Se detecta a través de exámenes de sangre y tacto rectal. Cáncer de colon. Es el más frecuente en hombres y mujeres de 55 a 70 años. Se detecta a través de prueba de sangre oculta en heces y colonoscopía. Cáncer de estómago. Es el más frecuente en hombres y mujeres de 55 años a más. Es causado por la bacteria Helicobacter pylori. Se detecta a través de una endoscopía. Recuerda acudir a tu chequeo preventivo, así no tengas síntomas. Decide prevenir. Vive sin cáncer. Gobierno del Perú. El Perú primero.